Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Tango Romance, Kang fue al rescate de Cylon basados en el libro. La presión acumulada en los últimos días y la invitación de una persona exitosa con una rica experiencia de vida hizo que Cylon aceptara. No sabía cuántas veces había levantado su copa y se la había bebido, pero la persona que estaba sentada con él siguió vertiendo más fran de en ella. Hasta que su mente se volvió pesada, la imaginación frente a él comenzó a desdibujarse, incluso viendo muchas siluetas superpuestas. Cylon solo pudo sacudir la cabeza unas cuantas veces para despertarse, pero cuanto más lo hacía, más mareado se sentía. Cuando la persona sentada a su lado le rodeó la cintura con los brazos, estaba casi inconsciente. ¿Quieres descansar? Ya he alquilado una habitación. Una voz baja susurró en su oído. Un cálido aliento descendió, haciendo que Cylon lo empujara. Luego se levantó y corrió. No, no quiero. Un destello de conciencia dejó a Cylon en negación. Pero ya era demasiado tarde. El alcohol comenzó a filtrarse y controlar su mente, haciéndolo incapaz de reaccionar. ¿Cómo puedes volver así? Creo que deberíamos quedarnos aquí esta noche. El joven cliente no esperó a que Cylon respondiera. Ahora está borracho e inconsciente, incapaz de decidir nada. El joven alto dejó su cuenta de vino y lo llevó arriba. Cuando llegó, fingió ir al baño y le pidió a Cylon que se sentara en la mesa de espera. Pero en secreto fue a hacer una reserva. Mientras el ascensor subía, unas manos ásperas acariciaron felizmente la piel suave debajo de su camisa. La punta de su nariz enterrada en su cuello blanco, haciendo que Cylon comenzara a sentirse incómodo. Levantó la mano y la agitó para alejarlo, hasta que el cliente comenzó a disgustarse. ¿Qué estás haciendo? ¿Y fingiendo? ¿Realmente no quieres dinero? No. ¿Por qué negarse? Te daré dinero, así que tengo que obtener algo a cambio. Quiero salir. Cylon intenta recuperar la cordura porque siente que se acerca el peligro. Su resistencia hizo que la persona que estaba a punto de acosarlo lo maldijera en voz alta. Manos ásperas tiraron de su delgado brazo. La puerta del ascensor se abrió y la persona, con malas intenciones, caminó hacia la habitación con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Una mano tomó la tarjeta para abrir la puerta. La otra mano acariciaba constantemente a la persona en sus brazos. Mirando a la persona inconsciente frente a él, luego inclinándose como se admirara un producto satisfactorio, unos minutos después comenzó a disfrutar. Pero en realidad aún no había comenzado. La punta de su nariz ni siquiera había tocado las suaves mejillas de haber estado borracho por él. Una fuerte fuerza lo empujó hacia atrás y un puñetazo golpeó directamente a la cara del joven cliente, dejándolo momentáneamente aturdido. ¡Qué demonios! El hombre golpeado negó con la cabeza, mirando desconcertado a este recién llegado, aproximadamente de la misma edad que el camarero que había llevado. Luego, ver a la persona inconsciente siendo levantada por el otro y sentada contra la pared, lo hizo sentir aún más sospechoso. ¡Soy yo quien pregunta qué diablos estás haciendo! Kang giró la cabeza con los ojos rojos, gritó incontrolablemente, agarró el cuello de la camisa de su oponente y luego lo golpeó en la cara hasta que su boca se llenó de sangre. ¡Que te toque! Cuando vio a Kang, inmediatamente retrocedió por temor a que lo lastime nuevamente. Pero cuando Kang tan pronto como escuchó la voz susurrante del adolescente borracho, los ojos agudos se suavizaron de inmediato. En ese momento no tenía dudas. Si eres inteligente, no toques a mi gente. Sus ojos agudos miraron fijamente al hombre que había huido asustado, hasta que el pasillo fuera de la habitación quedó en silencio.